LA HOJA DE RUTA DEL SEGUIDOR DE JESÚ Lo más importante en la vida de todo cristiano es el encuentro personal y la identificación total con Jesús el Señor. Todo lo demás queda relativizado. Jesús nos ofrece un valor superior, el valor del reino de Dios, que nos abre un campo nuevo e inmenso al amor y a las relaciones humanas, que no han de reducirse solo al ámbito personal, sino que tienen que abrirse con un horizonte universal y generoso de la implantación del reino. Jesús propone siempre una liberación de todo lo que deshumaniza. Su propuesta requiere atención, esfuerzo, renuncia de lo que esclaviza para ganar libertad, alegría y humanidad. Tomar cada uno su cruz significa amar y vivir como lo hizo Jesús. Él nos propone un cambio en la escala de valores. Nos propone asumir la vida en su totalidad con sus alegrías y sus penas, cuando tenemos salud y cuando estamos enfermos, en las satisfacciones y en las contrariedades, dando a todo el sentido necesario para crecer, madurar y caminar hacia nuestro ideal y destino definitivo, que es estar con el Señor eternamente. ¡Gracias!